Pregunto por si acaso en el infierno queda de un espacio Mi inquilino queda por allá fue en manos del fracaso Anda buscando su amor Pregunta a quien se lo llevó Que no lo puede encontrar, ya no lo puede hallar No sabe a donde fue ni quien se lo llevó Buscando en el olor de una triste ilusión un libro que leyo Anda buscando su amor Pregunta a quien se lo llevó Pregunto si confieso tras ese necio que se creó perdido Y donde está el ileso que haya encontrado algo que se ha perdido Ando buscando mi amor Pregunto a quien se lo llevó Que no lo puedo encontrar No, no lo puedo encontrar Pregunto si es por eso que hay en el mundo malos entendidos Donde estará el ileso que haya encontrado algo que se ha perdido Ando buscando mi amor Pregunto a quien se lo llevó Pregunto a quien se lo llevó Que no lo puedo encontrar, ya no lo puedo hallar No sepa a donde fue ni quien se lo llevó Buscando en el cajón una vieja canción Que no hay que mi corazón partido en dos Pregunto a quien se lo llevó En el infierno queda algún espacio Pregunto a quien se lo llevó En el infierno queda algún espacio Que no lo puedo encontrar, ya no lo puedo hallar No sepa a donde fue ni quien se lo llevó Partido en dos Pregunto a quien se lo llevó Pregunto a quien se lo llevó En el infierno queda algún espacio Un espacio para mí Bajo la luz de su estrella Quiero encontrarme con ella Es tan bella Con ella Con ella Nena Te buscaré Donde quieran estés Sí Vamos Pregúntale a la luna, pregúntale Si queda algo que pasa para mí en el cielo Aunque solo estemos tú y yo Allá en el fin del mundo yo te espero Pregúntale a la luna, pregúntale Si queda algo que pasa para mí en el cielo Pregúntale a la luna dónde está Pregunto al cielo quién se la llevó ¿Quién se la llevó? Pregunto por si acaso en el infierno queda algún espacio Algunos pasos Algunos pasos Algunos pasos Algunos pasos